El 88,3% sabe en la fila de vitamina y el 11,97% no sabe. Buen día. Acá quiero decir a las personas que dicen que hay una campaña de fila. El 20% como el 30% es que sí y el 29,62% es que no. El trabajo que estamos viendo con esas maderas se llama tríptico. Fue lo que, entre el proyecto con el que después participó en Feria de Ciencias a nivel distrital en agosto de este año. Este año no nos fue bien, no nos importa eso, no nos importa la participación. Pero con cuarto primera seguimos avanzando en mejorar el proyecto. La encuesta y la tabulación de la encuesta fue posterior a la participación en Feria de Ciencias. Dos de los chicos estuvieron en el gimnasio municipal. Hoy en día seguimos trabajando. Con cuarto primera, en introducción a la física, hablamos de energía, por eso salió el tema de las filas. Y también hablamos de energía eólica. Dos de las chicas nos van a presentar un informe sobre lo que es la energía eólica. Hola, bueno, yo soy Arminé y soy Sabrina y vamos a decirles la importancia de la energía eólica. La energía eólica y la energía que obtenemos gracias al viento, este recurso actualmente se utiliza para generar energía eléctrica, pero anteriormente se utiliza para la navegación para mover el grano y sacar agua de los ojos. La energía y la energía que obtenemos gracias al viento, este recurso actualmente se utiliza para la energía y la energía de la vida. ¡Aplausos! La energía y la energía que obtenemos gracias al viento, este recurso actualmente se utiliza para la energía y la energía de la vida. La energía y la energía que obtenemos gracias al viento que aprendemos a la energía y la energía que obtenemos gracias al viento. La energía que obtenemos gracias al viento, tenemos que ver con la energía y la energía y la energía. A partir del siglo XXI, en la misma línea que la energía y la energía y la energía y los amigos, pero sin duda, como la empresa de España, existe el gran crecimiento siendo uno de los primeros países que van a poder alemanes a nivel europeo. Y entonces, a Estados Unidos, a Paraguay. La energía eólica, entonces, es una alternativa de energía verde o limpia, ecológica, que se usa, se produce a partir del viento. Acá las chicas hicieron la maqueta para que vean cómo son los bolinos para energía eólica. Y la otra parte que quedó en el escalón, la van a poder ver cuando recorran las aulas, el mapa con los parques eólicos que hay en la República Argentina. Por último, presento a mi grupo de sexto segunda. Nosotros fuimos más técnicos acá, ¿sí? Vamos a mostrar una parte de la matemática muy poco conocida que se llama fractales. Rectales. Un fractales es un objeto que lo médico, cuya se va a tener básica, fragmentada o irregular, se repite y puede ser recalado. El término, por supuesto, por el matemático, velo ahí. En 1935, se deriva del latín fractus, que significa llorado o fracturado. Si bien el término fractal es reciente, los objetos hoy denominados fractales eran bien conocidos en matemáticas desde el principio del siglo XX. Las maneras más comunes de determinar lo que hoy determinamos diversión fractal fueron establecidos a principios del siglo XX en el seno de la teoría de las películas. Algunos ejemplos de estos términos. También vemos que estén los fractales en la arquitectura. Con el estudio de los fractales, sabemos que aún es un campo de estudio muy poco matemática, que tiene una gran aplicación y que nos falta ver. Mucho gusto estudiar. Bueno, la participación del departamento entonces fue hecha. Y ahora, en una parte, invito a la profesora Natalia Veracochera, que ha venido a por acá. ¡Bravo!